Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura Talbar y como siempre en su programa Así Somos dando a conocer lo que es nuestro municipio, el municipio de la Unión y lo que somos nosotros los unitenses. Como ustedes saben, últimamente estamos recorriendo los barrios de nuestro municipio y como se han podido dar cuenta, como hemos podido notar, nuestro municipio es un pueblo bastante grande que aunque nosotros no lo creamos, andándolo y conociéndolo es que nos vamos dando cuenta que tiene muchos barrios. Aún nos faltan muchos barrios por conocer e iremos estando yendo a cada uno de ellos y en este momento llegamos al barrio Santa María, que es nuestro objetivo en el día de hoy ya que vamos a conocer este barrio, las historias que se esconden detrás de estas casas, de las personas que viven acá vamos a hablar con algunas de las personas que también sabemos que son personas emprendedoras, echadas para adelante que tienen su empleo, así que la idea además de conocer el barrio como tal, también sería bueno conocer a las personas con las que hablamos. Y no solo eso, nuestro municipio ha ido creciendo poco a poco y aquí a todo el frente se ve que también están construyendo un nuevo barrio que bueno sería hablar con algunos de los oficiales que están trabajando en este momento así que los invito para que estén ahí muy pendientes porque en el día de hoy tal vez les tendremos muchas y grandes sorpresas. El barrio Santa María se puede decir que es un barrio muy afortunado ya que cuenta con una vía que les da mayor accesibilidad hacia la zona de nuestro municipio, lo que es el Coliseo o la parte central del municipio como tal y no solo eso, en este momento podemos notar unas partidas que es por donde el barrio puede salir ya sea hacia la parte de allá del municipio o ya la parte del Coliseo que queda hacia el lado de allá. No solo eso, esta vía también comunica a los barrios que son progresar, convivir, porque tienen varias formas de salida y entrada. Ahora sí, como les dije anteriormente, los quiero invitar para que me acompañen hacia la construcción nueva que estaban realizando en este momento, a ver si de pronto encontramos algunas de las personas que están trabajando a ver ellos qué nos cuentan. Ahora sí, acompáñenme. Gracias. 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 ¿Cuál es su nombre completo? Héctor Osvaldo Orozco Tavares. Héctor, cuéntenos un poco de este proyecto, cuántas casas más o menos son las que ustedes van a construir. No, no más tenemos esta, ahora tenemos esta, pues este ha sido por interés social, creo, y no, pues aquí súper bien. ¿Y a usted cómo le parece el barrio? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, ¿y cuánto llevan ustedes trabajando acá en esta construcción? Inicialmente, pues yo estoy aquí dos meses, me trasladaron para acá, entonces realmente muy poco tiempo. Bueno, y en estos dos meses que usted lleva trabajando en esta casa, ¿cuál ha sido el proceso que ustedes han llevado? Hemos cuadrado revoque, pues en sí, en chapes, desbaldosa, baños, cocina, y en sí en general, techo, ya pues viene mucho más a la pintura y dan inicios de obra blanca, terminación. ¿Usted cómo le parece que van a quedar estas casas? Súper, si es como vamos a entregar esta, me imagino que todas van a quedar maravillosas, un gran proyecto. Bueno, ¿usted dónde vive? El barrio Convivir. Cuéntanos un poquito de ese barrio, ¿cómo le parece el barrio Convivir? Muy bueno, muy bueno, un gran barrio, muy calmado, gente muy humana, muy sencilla. ¿Ustedes cuentan con una junta de acción comunal? En un tiempo la tuvimos, pues ahora sí, todo se ha como que disuelto. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para recoger los fondos que se necesitan de pronto para las necesidades del barrio? Ya más que todo, últimamente, ya pasar a la alcaldía y mediante con el alcalde gestionar. Qué bueno, a nosotros también nos interesa conocer más a fondo a las personas con las que hablamos y vemos que usted es muy juicioso en su trabajo. ¿Usted hace cuánto tiempo empezó con esta labor? 15 años. ¿Mucho tiempo y dónde empezó? Aquí mismo en la Unión. ¿Pero usted nos decía que usted se fue para otro lugar? Sí, he estado trabajando en diferentes partes de Antioquia y pues en lo mismo, sí, en la construcción. ¿Y cómo le ha parecido la construcción como tal? ¿Le gusta? Sí, me agrada, aparte de ser mi forma de conseguirme la vida, mi sustento, pues sí, me agrada bastante. ¿Usted cómo aprendió? Por medio de mis hermanos. Ellos también son... También son constructores. Qué bueno, mejor dicho, estos de familia. Claro que sí. ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted en qué se especializa? Pues en general, hago una construcción en general, pero me gustó mucho más que todos el hierro. ¿Por qué el hierro? Mucha más facilidad y como que le pongo en todo cariño, mucho cariño. ¿Y a usted qué plato le gusta? ¿Cuál es su comida preferida? Todo. ¿Cómo un buen país a todo? Un buen país a todo. ¿Le gusta leer? Un poco. ¿Y la música qué tal? Demasiado. ¿Qué libro le gusta leer? De momento he leído uno que se llama El Profeta, de Jail Gil Gibran. Es muy interesante, mucha reflexión. Qué bueno. ¿Y su ámbito familiar qué tal es? Bien. Bien, muy acogidos, todos muy hermanos. Bueno, nosotros lo queremos felicitar por su bonita labor y le queremos desear lo mejor en su vida. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Que estén bien. En este momento estamos en una de las casas, y por cierto, son unas casas muy bonitas, y me acompaña una de las fundadoras. Ella es la señora María Doris. Hola, doña María, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Cuál es su nombre completo? María Doris Arango Espina. ¿Hace cuánto viven ustedes en este barrio? Hace aproximadamente tres años. ¿Desde que empezó el barrio como tal? Sí, desde que empezó prácticamente el barrio. O sea que usted más o menos se sabe también la historia de cómo fue creciendo, de cómo empezó de los terrenos. Vea, a mí me dijeron pues que para que me hiciera el ahorro programado en el banco, para que me metiera pues en este barrio, a mí me gustó mucho la idea, empezamos a hacer el ahorro programado. Cuando ya teníamos el ahorro, empezó el proyecto. Porque teníamos que tener un ahorro de tres millones de pesos en el banco agrario, para poder empezar este proyecto. Y ahí ya empezó. Y sí, se demoró cinco años, pero sí gracias a mi Dios nos entregaron las casas por parte de la administración de don Alexander, que fue pues el que él nos colaboró mucho con este proyecto. O sea que desde hace ocho años más o menos estaba el proyecto. Sí, pero no avanzó, no avanzó. Cuando ya entró pues don Alexander ya avanzó el proyecto, ya no lo entregaron. ¿Y por qué no avanzó? No sé, no era el problema con las administraciones anteriores, sino más que todo con la papelería en Bogotá. Que cuando no era un problema, era el otro, cuando no era una cosa, era la otra. Y prácticamente no se pudo desarrollar los proyectos. Pero ya cuando Alexander entró, él ya nos organizó toda esa papelería en Bogotá para que el proyecto avanzara. Siempre se demoró. Y en ese momento, ¿cuántas personas estaban en este proyecto? Todas, las cuarenta. Somos cuarenta socios, cuarenta viviendas. Pero más que todo no fue porque la administración anterior no hayan tenido voluntad, sino por lo que era la papelería. Y porque mucha gente tampoco tenía la plata. Entonces por ocho o diez personas que no tenían el dinero, el proyecto se estancó. Claro, ya sé que fue lo que le llamó la atención de este barrio. ¿Por qué vivir acá? No, pues porque nosotros somos desplazados. Yo nunca gané un salario mínimo. Entonces me parecieron muy baratas las viviendas. Solamente tenían un costo de cuarenta y dos millones de pesos. Entonces me parecieron súper baratas. Y dije yo, sí, eso es lo que yo necesito para ya hacerme mi casita. Yo fui metiendo de cien, doscientos. Y ahí fue como me hice a mi casa. Ya me repararon a mi esposo que me dieron diez millones de pesos. Con esos diez millones de pesos yo los metí en el banco agrario. Y con eso también me hice pues ya fue una ayuda para hacerme a mi vivienda. Y ahí fue donde ya me hice a mi casa. Y hoy por hoy ya la tiene. O sea, valió la pena el esfuerzo. Sí, Ave María. Yo tengo que agradecerle primero que todo a Dios. Y segundo a la administración, a las administraciones, a todas las que estuvieron porque todas nos colaboraron mucho con este proyecto. Y sí a los vecinos porque de todas maneras Ferney también fue uno de los que él, mejor dicho, movió por cielo y tierra para que nos llegaran los subsidios, las ayudas. Y el proceso ya de las casitas como tal, ya cuando el proyecto estaba avanzando, ¿Usted cómo veía su casa? No, muy bien. Yo veía todo muy bien, que había mucha parte, mucha, mucho acompañamiento y mucha colaboración por parte de la administración. Entonces eso no, eso fue excelente. Claro que sí. Y ustedes también, las personas que iban a vivir en este barrio, ¿también estuvieron trabajando? Sí. Todas, pues todas, todos, mejor dicho, pusimos mucho, mucho empeño y mucha colaboración. ¿Y de dónde surgió ese nombre Santa María? Santa María, pues vea, yo para serles sincera, yo iba muy poquito a las reuniones, por lo que las reuniones eran pues, cierto, casi en horas de trabajo, y yo cuando eso reciclaba. Entonces yo, para no sacar pues como mucho tiempo, yo mandaba a alguien que alguien me cubría. No sé, yo creo que fue de don Ferney, creo que fue de don Ferney el de aquí de la junta, que surgió poner ese nombre Santa María, después nos dijeron a nosotros que sí nos gustaba, y yo dije, un excelente, un excelente nombre, muy lindo, el nombre de Santa María. Entonces ya nos llamaron a todos que sí sí nos gustaba, y yo dije, pues a mí sí me gusta, y ya, ahí fue donde quedó registrado. Qué bueno, o sea, ahí se notó el apoyo por parte de todos los habitantes en cuanto al nombre. Y si hablamos un poco de la junta, ¿ustedes ya tienen una junta bien establecida? Sí, nosotros la tuvimos muy bien establecida, no sé hoy en día cómo estará, porque usted sabe que esto llegó a un límite, que esa junta tenía que, que como que terminase. Pues eso fue lo que me dijeron a mí en estos días, pero yo no estoy bien enterada. No sé, pues si se terminaría o no se terminaría. ¿Por qué cree que se tuvo que terminar? Pues no sé, eso fue lo que me dijo don Ferney, que como que tenían que eliminar ya esa junta, como que sería que ya de pronto no había como mucha colaboración por parte de los socios, no sé, pues eso fue lo que él me dijo a mí, pero sinceramente no estoy bien enterada, porque yo no, pues no le pregunté a él. ¿Y hasta el momento usted cómo se ha sentido en su propia casa? Muy bien, muy bien, los vecinos son todos muy queridos, por aquí uno no tiene problemas absolutamente con nadie, son muy ordenados para las basuras, son unas excelentes personas, pues no tengo queja de ningún vecino. Qué bueno, y esto es muy importante. ¿Y ustedes cómo hacen para recoger todos los fondos, para las necesidades del barrio, para otras cosas que necesiten? Pues es que aquí el encabezador ha sido don Ferney, pues como esto tiene una junta cierto, don Ferney, doña Diana, o sea varias personas, no me sé los otros nombres, no sé, ahí sí no sé ellos cómo, yo sé que si de pronto, cuando de pronto cada año necesitan de pronto que uno les colabore con algo para un, de pronto para un regalo para navidad o para algo, pues ellos tocan la puerta, y si uno tiene forma con mucho gusto se los facilita, pero es muy poca las veces que ellos nos molestan a nosotros, puedo decirlo que ellos a nosotros nunca nos llegan como a, pues a decir que necesitan algo así, no. Y el barrio, yo veo que el barrio lo mantiene muy bonito, guarañado, todo eso. Doña María, y si hablamos un poco de las necesidades del barrio. Pues, a ver, yo qué le digo, las necesidades, vean, hicieron ese muro que me parece pues una excelente idea también, cierto, de parte de la administración también lo organizó, pues sinceramente lo único que nos gustaría era que nos aboquinaran, porque es que eso quedó en un proyecto que nos iban a aboquinar esta parte de la María. Eso quedó, cierto, pues quedó que nos iban a aboquinar esa parte, eso sí me gustaría a mí. Están veremos. Sí, están veremos, así nos tocara a nosotros poner algo, porque usted sabe que todo, tampoco puede ser regalado todo. Sería muy bueno, porque hay veces que esa calle, esa carretera se pone que no hay paso. Claro. Ahora últimamente la arreglaron, no sé quién la mandaría arreglar, yo sé que ahí hubieron unos señores, la estuvieron organizando muy bien organizada, pero sí me gustaría que hubiera. Sería muy bueno. Y si hablamos un poco ya de la vida que usted nos está hablando, ¿cómo le parece la facilidad que ustedes tienen ya para dirigirse más fácil hacia la parte central de nuestro municipio? No, muy buena, muy buena porque usted camina por cualquier lado, si usted se va por este lado de acá, por encima, sale. Y si se va por la María también, muy bueno, muy bueno, muy bueno por las dos partes. Claro que sí, doña María, ¿a usted de pronto le gustaría vivir en otro barrio o se ha tenido algún barrio que usted diga, este es el barrio de mis sueños, acá en el municipio de La Unión? No, ya digo que este es el barrio de mis sueños, pues aquí es donde yo quiero estar. Sí, ya voy a mañana, pues que la meta mía es darle estudio a mi hija y que yo tuviera unos buenos ingresos, me gustaría como, pues cierto, tener algo en otra parte, pero sería Río Negro Medellín para poderle dar la carrera a mi hija, pero de resto yo quiero estar acá. Qué bueno, y eso es lo importante, que usted se sienta bien acá. A nosotros también nos interesa conocer más a fondo a las personas con las que hablamos. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico de usted, usted qué hace, a qué se dedica? Vea, cuando yo salí del reciclaje, pues cierto, yo siempre he trabajado en el parqueadero, el espacio público, yo llevo 15 años ahí. Nosotros estamos ahí, es el único empleo que yo tengo en este momento, vivo sola porque soy madre sola, no tengo esposo. Sí es como el único empleo que tengo, ahí es voluntario lo que la gente nos quiera regalar, pero nos va bien gracias a Dios y muy agradecida con la administración porque ninguna administración que ha llegado nos ha quitado esos espacios, siempre nos han colaborado con esos espacios todas las administraciones que hemos tenido. ¿Y cómo llegó usted a trabajar en el parqueadero público? A nosotros Vallejo nos solicitó que para que prestáramos ese servicio ahí, porque eso anteriormente, eso era solo y había mucha violencia cuando eso, entonces que para evitar de que las motos fueran hurtadas. Había pues mucho descontrol cuando eso, entonces por eso ellos solicitaron de que nosotros prestáramos el servicio ahí. Desde ahí yo estoy en la parte de trasunidos, esa fue la parte que Vallejo me asinó y ahí estoy, hasta hoy, pues siempre he estado ahí en esa parte. ¿Y a usted qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Pues yo el único tiempo que tengo libre es el día miércoles, ya me dedico a la casa, a mi niña, y sí, me dedico a la casa y más que todo pues como a la niña que se mantiene muy sola. ¿Y a usted le gusta leer? Yo prácticamente casi no sé leer. ¿Pero le gustaría de pronto aprender a leer? Sí. Ajá. Qué bueno y la felicitamos por eso. ¿Y qué tal para la comida? Ah, no, normal. A mí me gusta pues, cierto, la sopa, los furíjoles. De todo. Y que todo, o sea, y entre todo pues ser uno, como el dicho, pobre, pero ser uno aseado. Eso es. De todo el aseo, cierto, es primordial. ¿Y qué es lo que le queda más rico en la cocina? Lo más rico son los furíjoles, los sudados. ¿Las lentejas? Las lentejas, por ahí están diciendo que las lentejas. También. Doña Dori, volviendo al tema del barrio, ¿con qué zonas cuenta este barrio? Perdón, con... ¿Tiene parquecito infantil? Tiene parquecito infantil, tiene... son zonas pues verdes, sí, muy bueno. ¿Y usted qué piensa de la construcción de este barrio que hay a todo el frente? ¿Hace parte también del barrio Santa María? No, no hace parte del barrio Santa María, pero es muy bueno, es muy alegrador. Que es cierto que la gente va teniendo sus casas, muy bueno. Y hasta donde tengo entendido yo, cada propietario tiene sus tres. O sea, primero, segundo y tercero. ¿Sí me entiendo? No es como aquí, que fueron construidas el primero para uno y el segundo para otro. No, allá es para tres. Ve, Doña María, ahora alguien en una entrevista nos decía que el barrio que se está construyendo allá es la segunda etapa del barrio Santa María. Entonces queremos reiterar que la verdad ese barrio no hace parte de este barrio, es un barrio totalmente aparte. Sí, es un barrio totalmente aparte. Sí, no tiene que ver nada con Santa María. Y también nos dicen que es un barrio que es muy particular porque cada una de las personas dueños de la casa escogen el diseño, cómo lo quieren hacer. Sí, ellos mismos escogen el diseño, inclusive yo creo que ellos mismos hacen sus casas. O sea, ellos no tienen constructora. Ellos son como muy particulares. Bueno, y ya volviendo al tema del barrio Santa María, ¿con qué otros barrios linda este barrio? Con mujeres tejiendo unión. Con mujeres tejiendo unión. ¿Solo mujeres tejiendo unión? Pues sí, yo en este momento que me de yo cuenta con mujeres tejiendo unión, porque yo no sé cómo llamar al otro barrio de por allá atrás, no sé. Progresar. O debe ser progresar. Con progresar y con mujeres tejiendo unión. Bueno, doña María, nosotros también vemos que este barrio tiene algo muy particular y algo que lo hace también muy único en nuestro municipio y es que es como muy campestre, están muy en el campo, están cerquitas a cultivos de, creo que de hortensia, de fresa. Sí, esto aquí parece, estamos como en el pueblo y en el campo, porque sí, usted mira y ve vacas, ve cultivos, ve cultivos de fresa, de hortensia, sí. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Le gusta? Sí, muy bueno, muy bueno. Claro que sí, y ya por último, cuéntenos, ¿cómo es su ámbito familiar? No, pues muy bien, somos muy católicos mi hija y yo, en este momento pues yo estoy acá con mi hija, ella pues está pasando por unas dificultades y yo la tengo acá y muy bueno que se quede acá conmigo, porque sinceramente yo pues me mantengo muy sola acá, entonces la soledad también lo afecta mucho a uno. ¿Es solo una hija? Pues yo tengo cuatro hijas, cierto, pero en este momento no vivo sino con Luisa, que es la que está conmigo, pero ya Luz Adriana se vino a vivir conmigo acá, entonces yo la cogí para mí acá y ojalá que se quede acá conmigo, muy bueno. Qué bueno, los felicitamos. Doña María, por último, yo quiero que le demos un consejo a esas personas que nos están viendo, que están haciendo el esfuerzo por tener su propia casita, ¿usted qué les diría? Yo lo único que les digo es, primero que todo, encomendasen a Dios, y segundo, ahorrar e ir de mano de la administración, porque yo digo, sin la administración nosotros no somos capaces de obtener una casa, eso sí olvides. Entonces, primero que todo, ahorrar, y de segundo, pues tener mucha paciencia y como le digo, ir de la mano de la administración para poder que su casa sea una realidad y sea un sueño, pero primero que todo Dios, y sí, ahorrar, ahorrar para poder hacerse a su casa. Qué bonito consejo, ahora sí la queremos felicitar, tienen una casa muy bonita y también les queremos desear lo mejor en su vida, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, por aquí siempre la tienen a la orden, para lo que sea, siempre bienvenidos por acá. Bueno amigos, en este momento me acompaña uno de los habitantes del barrio Santa María, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Félix Antonio Mejía. Don Félix, ¿hace cuánto tiempo vive usted en este barrio? Llevo tres años, lo que hace que lo entregaron completo. ¿Y cómo le ha parecido? Pues es un barrio muy amañador, muy bueno, cerca del campo y cerca del pueblo, me parece muy bueno. ¿Y cuál fue el proceso que usted llevó para tener su casita en este barrio? Digamos que eso fue de ahorro y de, ¿cómo le digo yo?, de dedicación y mucho sacrificio. ¿Y entonces usted qué consejo le daría a esas personas que en este momento están pensando y haciendo sacrificios para tener su casa? Yo les aconsejo que si quieren algo, tienen que sacrificar y ahorrar lo más que puedan. ¿Y los vecinos cómo son? Pues digamos con la mayoría, con todos, yo la voy muy bien. ¿Y ustedes también cuentan con una Junta de Acción Comunada? Sí, tenemos una Junta, actualmente pues estamos, digamos, tenemos algo pues de, digamos, hecho pues desde antes. Pero sin embargo estamos construyendo otra porque ya la idea es como cambiar la Junta. Pero sin embargo pues toda la Junta está ahí, eso lo tenemos en proyecto. ¿Y qué personas hacen parte de esta Junta? Tenemos lo que es la Presidenta, Tesorera, Secretario y el Fiscal, el que lleva pues como, el que está pendiente de todo lo que ocurre en la... ¿Y usted tiene algún rol en esa Junta? Yo soy el fiscal. El fiscal. Bueno y usted como fiscal, ¿qué es lo que debe hacer por el barrio? Pues a ver, digamos, estar pendiente de que sí se hagan las cosas y que todo lo que se haga, lo que se invierta, sí sea como es, o sea, lo más legal que se pueda. Qué bueno, usted más o menos conoce la historia del barrio, de dónde surgió el barrio. Digamos el barrio surgió de, digamos de 40 familias que nos unimos como para hacer este proyecto. Con la ayuda de Confamo Pes y de muchas entidades y ya el esfuerzo de todos. ¿Y el nombre por qué Santa María? Santa María, digamos como, como, digamos, como, ¿qué le digo yo? Como homenaje a la Virgen María, como algo pues que nos salió de todos y que nos ayudó mucho también a unirnos. O sea que las 40 familias también tuvieron que ver en este nombre, todos juntos organizaron y pensaron este nombre. Sí, entre todos pusimos el nombre. ¿Y ustedes cómo hacen para recoger los fondos que necesitan por medio de la Junta también? Sí, digamos mensual, por medio de la Junta tenemos pues que el tesorero y pues y entre todos estamos pendientes de hacer una recolecta para, pues para ayudarnos a, 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 digamos, a sostener el barrio como lo mejor que se pueda. Y si hablamos un poco de las Navidades, ¿ustedes también se unen en las Navidades? Sí, en las Navidades también somos unidos. Pues yo no soy mucho, pues no he estado muy unido, pero sí, la mayoría de las familias sí han estado muy unidas, han hecho el pesebre, han estado muy ahí, muy cerca, han hecho lo mejor que han podido, misa, de todo, mejor dicho, se ha visto ahí. ¿Usted conoce la gran mayoría de los barrios de nuestro municipio? Sí, la mayoría de los conozco todos. ¿Y de pronto tiene alguno pensado que usted diga que le gustaría vivir allá más adelante? No, yo aquí donde estoy, este barrio Santa María no lo cambiaría por ningún, pues me gusta mucho el punto. ¿Y antes de vivir en este barrio, usted dónde vivía? Yo vivía acá subiendo en el Convivir. ¿En Convivir? Pues que está ahí cerca también. ¿Y cómo le parece el barrio Convivir? También me parece muy bueno, muy elegante, pero sí, ya está muy poblado, entonces ya digamos que ya la huye y todo, pues como que ya como que lo interrumpió uno el sueño y muchas cosas, entonces me gusta más que está más aislado de la civilización un poquitico. Ah, bueno, eso es lo importante, que usted se sienta a gusto donde está. A nosotros también nos interesa conocer un poquitico más a las personas con las que hablamos. Cuéntenos usted qué es lo que hace, a qué se dedica. Digamos, hasta hace poco trabajé en minerales, ya en este momento, soy independiente, trabajo lo que es el mantenimiento de lavadoras, instalaciones eléctricas, soldadura y pues y otras cosas más. Bueno, y si las personas que de pronto nos están viendo necesitan algún trabajito, ¿usted también les colabora? Claro, que bien pueda. Démosle el número. El 314-691-6340. Yo me llamo Félix, bien pueda. Bueno, bueno, Félix, realmente lo queremos felicitar y le queremos dar las gracias, que le vaya muy bien. En todo caso, muchas gracias y gracias a todos. Y si no, que echen para adelante, ahorrar es y uno tener un sueño, es querer, mejor dicho, conseguir lo que se quiere en la vida. Vemos que por esta vía pasa mucha gente y en este momento me acompaña una de las personas. ¿Qué iba pasando? Hola, ¿cómo está? Allá sí lo más de bien y entonces así estamos y bien. Qué bueno, ¿cuál es su nombre completo? Conrado Iván Mejía. Bueno, ¿usted vive por acá? Sí, aquí en el morrito, aquí enseguida en el morrito de La Cruz. En La Cruz. ¿Y usted qué nos puede decir del barrio donde usted vive? Pues, por ahí es muy saboroso para vivir y entonces ahí estamos, de muchos años de estar ahí, entonces esa es la historia. ¿Y cómo le parece que nuestro municipio esté creciendo? Pues, el pueblecito va bien, va en un crecimiento bastante bueno y en esa estamos. Y estas barrias de por acá, Santa María y este que están construyendo en este momento, ¿cómo le parecen? Bien, va bastante bien y entonces va a quedar muy sabroso y ahí van sus casitas bastante buenas. ¿En este momento que usted iba pasando, ¿para dónde se dirigía? Voy para acá, para la escuela de Quebrada Negra. ¿Y usted trabaja allá? Que vemos que va con su carretica. Yo, yo cuando estoy de Valde, me pongo por allá a reciclar y voy por allá a las veredas. O sea, que usted es reciclador, ¿hace cuánto? Poquito, así más bien de vez en cuando. ¿Y cómo le va a usted con este tema? Pues, bien, más bien este tema es bastante bien. Sí, ¿y usted cómo cree que está nuestro municipio en cuanto al reciclaje? Pues, va bien también, siempre los reciclajes, sí, ya la gente animadita con sus, pues, así con sus viajecitos y así también. Qué bueno, ¿y de pronto usted tiene algún barrio que usted diga más adelante, me gustaría vivir en este barrio? Pues, también sí, es una cosa que sí es bueno para vivir en uno de estos nuevos. ¿Le gustaría? Me gustaría, pero uno pobre, no, ya tiene que aguantarse y no... No, a mucha gente ha hecho el sacrificio y ahora tiene su casita donde la quería. Cierto, también, es cierto, sí, ya las caritas muy buenas y entonces en esa estamos, más bien, y pues, excelente, más bien, como dicen. Ah, bueno, nosotros esperamos que usted también muy pronto tenga su casita por acá donde la desea. Y también le queremos desear lo mejor, muchísimas gracias. Bueno, pues, también le agradezco, le agradezco mucho a ustedes también. ¿Usted qué es lo que hace en sus tiempos libres? Libres, descanso un rato y, o un día entero y al otro día voy con la carretica a buscar, a buscarme la comidita para donde me resulte. ¿En qué horarios trabaja usted? Pues, cuando estoy así con esta carreta me salgo para las ocho, nueve de la mañana y regreso por a las cuatro de la tarde. ¿Y la escuela no queda muy retirado para donde usted iba en este momento? No, está cerquitica, en 20 minuticos va uno en ella, en un pasito así, más o menos, medio lentico, no muy ligero y hasta por ahí menos de media hora. Bueno, usted ahorita, detrás de cámara, nos estaba diciendo que usted iba para otro país, ¿cómo así? Sí, es otro país que se llama el Orinoco, entonces ese es de aquí mismo, de Colombia, entonces yo, es un chiste, es un chiste pues que la cosa es que con este carrito chiquito va uno por aquí para las veredas y yo por molestar digo así. ¿Que va para el Orinoco? Eso, le hago la charla así pues a los compañeros. ¿Y le gusta? ¿A usted le llama la atención ese país? Me llama la atención. ¿Le gustaría viajar algún día hacia allá? Me gustaría por ahí dar una caminadita para esos lados. ¿Y usted por qué nos mencionó ahora a Maduro en cuanto a ese país? Es que él es muy gracioso, siempre es un paciente que conversa muy sabroso y entonces en esa estamos y entonces a mí se me mete la idea de que es un cuentecito ahí muy bueno. O sea que usted relaciona a Maduro con el Orinoco, ¿por qué? Porque es que viene una novela que van a mostrar por ahí mucho en estos días, entonces a mí me gusta ponerle mucho cuidado a la conversa de ellos. Al comandante, la novela es el comandante, ¿cierto? Eso, el comandante, él menciona mucho a esos pueblos por ahí. Ah, bueno, o sea, no nos podemos perder la novela también. Pero también hay que verla. ¿Y a usted cuál es el plato que más le gusta? ¿La comida? La comida, me ha gustado mucho el sancocho, la papa con yucas y platanitos. Muy buen paisa. Eso, toda la vida ha sido así ese, más bien porque ya de resto yo ya comidas buenas no... ¿Y qué música le gusta? Yo por ahí la de parranda y los vallenaticos viejitos. Qué bueno, o sea que le gusta también la parrandita, bailar. Yo ya me dejé mucho del baile, me le alejé mucho y entonces me encanta mucho esa musiquita así, el vallenatico viejito. Qué bueno. Ahora sí lo queremos felicitar por su bonita labor, su buen trabajo, realmente es de admirar y le queremos desear lo mejor en su vida. Muchísimas gracias. Ah, bueno, también le agradezco a ustedes mucho y entonces así es. Y se me fue lo que iba a decir, pero ahí estamos ya con esta así, quedo agradecido con ustedes. Y entonces vamos a ver si sigo el camino más bien y en otra grabación seguimos conversando sabroso a ver qué temas tenemos para decir y ahí les agradezco mucho. Y en el programa Así Somos, estas son las personas que le ponen el ánimo, la alegría a nuestras calles haciendo su trabajo, esa bonita labor que ellos realizan. ¿Se puede decir que son las personas hechas para adelante y emprendedoras que queremos dar a conocer? Así se, así se, entonces agradecerle mucho al programita, así se, entonces se me fue la onda hoy, hoy sí, pero sí, tenemos con él, con él sí hay. Y mejor dicho no, 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 no soy capaz de casi de llevar la corriente, entonces, mejor dicho, pues... Bueno, muchísimas gracias, esperamos que le vaya muy bien en este viaje hacia la escuelita, muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes también, entonces, así se, en este programa y entonces, vamos a ver si seguimos aquí a la vereda de Quebrada Negra y... Y por acá me acompaña, ¿cuál es su nombre completo? Ángela Buitriaco. Doña Ángela, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy bien, doctora. Qué bueno, nos alegra mucho. ¿Usted qué es lo que estaba haciendo por este barrio, va pasando, va para su barrio? ¿Usted dónde vive? Vivo por convivir, pero venía por aquí a hacer una vuelta. Qué bueno, pero usted por acá también puede salir para convivir, ustedes son vecinos, ¿cierto? Ah, sí, somos vecinos de este barrio y vamos, sí, y aquí cerquita de convivir. ¿Y qué le parece que sean vecinos? Ah, muy bueno, que tenemos unos vecinos también muy buenos, y por aquí vive una sobrina mía, y con la mamá. Bueno, si hablamos un poco de este barrio Santa María, ¿cómo le parecen las estructuras, las casas, el diseño? Las casas, los diseños, son unos diseños muy, muy bonitos, y la gente pues toda muy amable. Que eso es muy importante. También vemos que nuestro municipio está creciendo, que allí al frente están construyendo otro barrio. ¿Cómo le parece eso? Ah, muy bueno este barrio de por aquí de la María, porque ya hay otras viviendas más y que el pueblo va como creciendo. Claro que sí, y además de eso tienen también una gran vía por donde pueden salir más rápido al municipio como tal. Ah, sí, sí, doctora. Por aquí sale uno muy derecho porque queda más cerquita para uno venir a hacer las vueltas. Porque por el otro lado queda ya muy retirado. Bueno, pero de todas maneras va uno por el otro lado, pero sí hace tener unas vueltas, pero por aquí sale uno más derecho. Claro que sí. ¿Usted tiene algún barrio en especial que usted diga que le gustaría vivir allá? Pues no, doctora. El barrio donde nosotros vivimos es un barrio muy agradable. Qué bueno, y eso es muy importante. ¿Usted qué es lo que hace? ¿Usted a qué se dedica? Yo me dedico a dama de casa, a los trabajos domésticos. Qué bueno, y esa es una muy bonita labor, la queremos felicitar. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias y un feliz día para todos ustedes. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han pasado por esta vía. Hemos hablado con personas que viven en el barrio Convivir, que viven en este barrio Santa María, que es el barrio que vamos a conocer en el día de hoy. Y además de eso hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que son emprendedoras, que sacan su trabajo adelante y que pasan por esta calle trabajando. Entonces es algo realmente de admirar. Y a esas personas que sacan su diario Vivir, que son emprendedoras, las queremos felicitar de todo corazón. Así que los invito para que nos acompañen en este recorrido conociendo las grandes historias que se esconden detrás de estos barrios. Bueno amigos, se le den te les quiero hacer la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión. Y en Facebook La Unión Comercial y Turística. Y en el día de hoy que estamos conociendo un poco de la historia Santa María, del barrio Santa María, en este momento estoy con una de las invitadas o una de las personas que vive en este barrio. Hola, ¿cómo está? Será bien, gracias a usted. Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Luces Estela Castro Gutiérrez. Doña Luces Estela, cuéntenos, ¿hace cuánto vive usted en este barrio? Hace nueve meses. ¿Y cómo fue que usted empezó a vivir acá? ¿Cómo llegó? Pues nosotros estábamos viviendo con una hija y resulta que el hijo mío trabaja en Promedán. Entonces ya él dijo que no, que era mejor irnos a vivir solos y en esta casa es de una hija. Entonces ya hablamos con la hija y ya la hija nos arrendó la casa. ¿Y ustedes dónde vivían? Nosotros vivíamos en Quebrada Negra. En Quebrada Negra. Bueno, ¿y el cambio cómo ha sido de estar viviendo en una vereda a ahora estar viviendo en este barrio? Pues uno siempre extraña porque uno es acostumbrado pues al campo. Yo soy de Mesopotamia. Me casé hace 38 años y vivimos acá en el campo. Y ya nos vinimos a ver acá al pueblo, pero yo siempre voy a la vereda. Pero algo que tiene muy singular este barrio, pues algo muy parecido al campo, es que ustedes también viven como con muchas zonas verdes, tienen cultivos al frente. ¿Cómo le hacen sentir eso? Bien, y muy bien con la gente porque toda la gente es muy amable, muy buenos vecinos. Y eso es muy importante. ¿Y usted más o menos conoce la Junta de Acción Comunal o no? No me doy cuenta de la Junta de Acción Comunal. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta del barrio hasta el momento? Pues los vecinos y el ambiente acá, porque esto que es común en el pueblo y en el campo. Eso sí es verdad, y además de eso nosotros también vemos que esto es un barrio muy seguro. Sí, gracias a Dios hasta el momento sí ha sido muy seguro. ¿Y del nombre? ¿Cómo le parece el nombre Santa María? Bonito. ¿Le gusta? Sí, me gusta el nombre, sí, muy bonito el nombre aquí del barrio. Antes, cuando se inició en la creación de este barrio, ¿usted ya se imaginaba viviendo de pronto en unos días acá? No, nunca. Nunca me imaginé yo estar viviendo acá en el barrio. ¿Y qué expectativas traía usted cuando llegó al barrio? Bueno, yo la expectativa pues que traje cuando, porque nosotros vivíamos, es que nosotros hemos vivido acá, porque la otra hija vivía allí en este mismo barrio, pero en la otra esquina. ¿Al lado de allá? Allí, por encima. Ah. No, aquí en este mismo barrio. En el mismo barrio, pero por la cuadra, por donde uno baja. Sí. Ahí donde nosotros estuvimos viviendo y ya de ahí nos pasamos para acá. Y la expectativa pues muy buena. Y desde que ustedes vivían allá, ¿son los mismos nueve meses o era desde antes? No, eso fue antes, porque es lo que pasa es que a mí me operaron las rodillas, tengo prótesis en las rodillas. Entonces, debido a eso fue que hicieron ánimo más bien de que estuviera acá, porque yo en la casa no estaba sino el esposo y yo no somos niños dos. Porque la otra familia ya está organizada. Entonces, ya el hijo dijo que iba a mantenerme yo sola en la casa. Entonces, pues yo me traje una vida acá. Y hasta el momento le ha gustado, se ha sentido bien. Sí, gracias a Dios me he sentido bien. Y muy bien que se ha manejado la gente conmigo, los vecinos. Y a usted de pronto no le gustaría vivir en otro barrio, que usted diga, este es el barrio de mis sueños en el municipio de La Unión. Bueno, pues sí, muchos deseos, pero no hay forma. Entonces, de todas maneras, vivir acá y ya si nos toca desocupar, volvernos para la finca. ¿Y cuál es ese barrio que le llama la atención? ¿Que me llame la atención? Pues el Prado, todo, 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 porque todo es bonito. ¿Qué es lo que tiene el barrio? El barrio, pues el parque. Vienen muchos niños a jugar ahí, entonces ahí se divierten viendo jugar los niños. Claro que sí. Y además de eso, vemos que a ustedes, a las casas también les entra muy buena luz, el sol. Sí, el sol. Le entra muy buena luz y el sol, sí, muy calorositas que son las casas. Y sobre la vía, si hablamos de la calle, ¿usted qué piensa? ¿La accesibilidad que ustedes tienen o la facilidad que tienen para ir al parque, para ir a la parte central de nuestro municipio? No está cerca y está buena la carretera. De la organización está muy buena la carretera y no está retirada para no llegar a la plaza. Cuéntenos un poco de Quebrada Negra. Quebrada Negra es una vereda con pocos habitantes. Primero había muchos habitantes, ahora hay pocos habitantes. Muy buena la vereda. Es amañadora. Amañadora, sí. Es amañadora. No te hemos vivido allá 38 años. Toda la vida. Toda la vida. Yo me casé y nos vinimos a vivir ahí y ahí estamos. ¿Y usted no extraña la vereda, su casa? Pues recién casada sí extrañada porque uno ha enseñado a vivir toda la vida en el pueblo para venirse a vivir al campo. Pero no, ya se acostumbra uno y se le hace falta estar uno en el campo. Bueno, a nosotros también nos gustaría conocer un poquitico más de usted. Cuéntenos usted qué hace, a qué se dedica. Yo soy ama de casa. Cuando estaba en la finca, pues, hacía mucho sembrado. Me gustaba mucho mantener sembrado. Y todavía, pues, sembraba legumbres. ¿Legumbres? ¿Qué tipo de legumbres? Zanahoria, remolacha, cebollas, tomate. Me ha gustado mucho mantener cultivitos así de sembrados. Qué bueno. O sea, que usted es buena cultivadora, ¿cómo se dice? Sí, buena para el cultivo. ¿Y usted sembraba para la casa o también para vender? No, para vender y para el consumo en la casa. Uy, qué bien. Bueno, y en sus tiempos libres, ¿a usted qué le gusta hacer? Pues, en los tiempos libres, uso con lengüetas, haciendo bolsos de bolsas. Sí, mejor dicho, en este momento nos encontramos con una mujer muy emprendedora. ¿Cómo así? ¿Le gusta? Explícanos un poquito de eso. Por ejemplo, me recogen las bolsas, bolsas de plástico, ¿cierto? Entonces yo las corto con las tijeras y coso bolsos. ¿Bolsos? ¿Y los vende? No, hasta el momento no. No los he vendido. Yo sé quién le enseñó. Una vecina que vivía, cuando la hija mía vivía por otro barrio, una hija doña Sol, que es profesora, le regalaron un bolso, porque una amiga le llevó un bolso de esos, y entonces ella me dijo, esta la quiere aprender a coser, y me prestó el bolso. Y ahí se ha que la muestro. Mejor dicho, o sea, a usted, a usted no le enseñaron, usted aprendió solita. Sí, porque a mí me gustaba mucho coser con lengüeta. Y además de hacer bolsos, con bolsas plásticas, ¿qué otras cosas hace? Con lana, carpetas, lo que vea por ahí, que me llame la atención. Uy, qué bien. Mejor dicho, estamos con una mujer hecha para adelante, la felicitamos por eso. ¿Tiene cosas hechas acá? Las carpéticas las tengo allí donde la hay, pero bolsos de bolsa sí tengo. Enseguida nos las enseñaste. Bueno, ¿y cuál es su plato preferido? ¿Qué le gusta comer? A mí, pues todo. A mí no me gusta, pues como mala comida para mí no hay, todo. Es además buena paisa. Sí. ¿Y le gusta leer? Leer, pues más bien como poco. Bueno, qué bien. Nosotros realmente la queremos solicitar por eso que usted nos ha dicho. Vemos que es una mujer demasiado emprendedora. Y ahora sí la invito para que nos traiga los bolsitos y nos los enseñe. Amigos televidentes, vea, les enseñamos los bolsos con bolsas tan bonitos que la señora hace. Realmente es un trabajo de admirar. Cuéntenos, ¿usted realmente no los vende? Si uno le hace un encargo, ¿sí se los puede vender? Claro que sí. Si uno hace un encargo, sí se puede hacer y venderlo. ¿Y qué era lo que usted nos estaba contando? De que estos bolsos le recogieron las bolsas. Lo que pasa es que la hija trabajaba en, vivía donde una, en una finca. Entonces ella mantenía unas bolsas donde empacaban cuido para perros. Y por eso es que estos bolsos quedaron así. Porque eran bolsas muy finas. Súper bonitos. Entonces, más o menos, ¿cuántas bolsas se gastó, digámoslo así, para este bolso? No, no las conté. ¿Pero eran muchas? Bastantes, porque eran bolsas pequeñas. Ay, Dios mío, ¿más o menos cuánto tiempo demora usted haciendo un bolsito de esos? Pues así como hay, ves, le cae uno tanto tiempo, por ahí dos meses, un mes y medio. Dos meses. Es que siempre es mucho trabajo. Mejor dicho, usted si vende estos bolsos, le tiene que poner un precio que usted diga, valió la pena. Ah, sí, valió la pena hacer el trabajo, sí. Ay, no, mi señora, realmente la queremos felicitar. Muchas gracias. ¿Cuántas bolsas ha hecho usted hasta el momento? Hasta el momento he hecho cuatro. Cuatro. Bueno, vemos que hay de todos los estilos, pequeños, más grandes. Mira qué bonito es este, con bolsas como de colores. Esa fue la que usted dice que hizo con bolsitas que venían en el cuido para el perro. Para el perro, sí. Traía el dibujo del perro, entonces, ¿dónde traía el dibujo del perro? Que el perro era rojo, quedaba en la punta de roja. Qué bonito es encontrarnos con estas personas. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, queridos televidentes, después de este gran recorrido, recorriendo el barrio Santa María, nos hemos encontrado con una gran diseñadora de bolsos. Una persona muy emprendedora que, además de estar saliendo adelante con estos bolsitos, también está ayudando al medio ambiente, está reciclando, porque, como ustedes saben, esto se hace con bolsas plásticas. Entonces, realmente la felicitamos. Y también queremos dar el contacto de la señora para las personas que de pronto estén interesados en tener su propio bolso. Vamos a dar la dirección de la señora donde la pueden encontrar y es en la carrera 11B, número 504, el barrio Santa María. Y entonces, también los invito para que la apoyen en esta gran labor, para que ella siga bien animada haciendo este trabajo. Realmente la felicitamos y esperamos que usted continúe haciendo este trabajo. La verdad, nunca nos habíamos encontrado con personas tan emprendedoras que nos dijeran que hacían esto con bolsas plásticas. Nos vamos muy sorprendidos. Estas son las grandes sorpresas que podrán ver en su programa Así Somos más adelante, porque yo sé que para este año se vendrán cosas muy grandes, cosas muy buenas que ustedes podrán ver. La invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que aparece Canal 8 La Unión, y en Facebook La Unión Comercial y Turística. En el día de hoy hablamos con grandes personas, personas que vivían en este barrio Santa María. Además de eso, nos metimos en el barrio nuevo que están construyendo y hablamos con personas que iban pasando por esta calle. Conocimos personas emprendedoras como la señora, personas que detenían su trabajo, que salían adelante, que se buscaban su propio sostento. Y a todas ellas las queremos felicitar. Las gracias también a las personas que hicieron posible este programa y lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. Pero los invito para que sigan ahí muy pendientes de su programa Así Somos, recuerde que este programa es de ustedes y para ustedes. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación Comunitaria de Televisión, encabezada por el director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao.